Hay un hombre que, oigan, sáquenme de una duda, ¿estará tratando de suicidarse? A ver, ahí les va la relación. Luego de las críticas que recibió el sábado anterior por no respetar la sana distancia ante el virus de manera inusual, el presidente presumió su contacto con simpatizantes en gira por Costa Chica de Guerrero. La grabación dura siete minutos. Él camina hacia el templete y aparece saludando a la gente. Incluso en el video se ve acompañado de la leyenda, la gente de la Costa Chica está entusiasmada, alborotada y feliz. Y López Obrador se esmera por abrazar y besar a las mujeres y a los niños. ¿Estará buscando suicidarse y quedar como heroico? ¿Estará provocando y desafiando a la muerte? No creen que vaya a entrar en México. Él no lo cree. Es evidente. Pero, ¿qué situación tan difícil tienen entonces sus secretarios? Porque el secretario de salud aparece todo el día en diferentes espacios. No, 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 no derives la conversación. Mi respuesta es lo que estoy esperando. Mi respuesta a mi pregunta. ¿Pareciera que el desafío es así de grave? Lo que no está bien es que manda un mensaje. Y contra todo lo que dicen médicos y observadores de aquí y del exterior, él está mandando un mensaje totalmente contrario. Que es, no hay problema. No hay problema en el mundo. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, esto contradice todas las medidas. Miren, ahí les van algunas. A ver. Los eventos y actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas, incluida la visita por el equinoccio de primavera, previsto para el 20 de marzo al 20 de abril, serán reprogramados. ¿Se acuerdan cómo se ponían las pirámides de Teotihuacán? Así es. Iban a llenarse de energía. También en Copilco y en Tlanepantla, ¿cómo se llama? ¿Tenayuca? Tenayuca iban multitudes, se trepaban en las pirámides. Y pues buscaban algún tipo de energía cósmica, pero ahora creo que van a tener que buscar otro lado. No se van a permitir estas aglomeraciones. Pasabas tú cerca de las pirámides y veías como si hubieran caído una plaga de figuritas humanas. Parece que el edificio, la pirámide se hubiera llenado de corucos, pequeñitos, pequeñitos, que se movían allá arriba, que hacían contra el cielo, hacían su figurita más visible, todos ellos llenándose de energía. Bueno, pues que la situación esta del ejemplo de abrazar y besar y acercarse a la multitud no parece desafío. Seguimos a ver con otras situaciones. A partir del martes 17 de marzo, es mañana, ¿verdad? Mañana, sí. A partir de mañana, la Cineteca Nacional operará al 50% de su capacidad en salas de cine y por el momento se suspende el foro al aire libre y el resto de la programación artística. En el caso de museos, galerías, zonas arqueológicas, bibliotecas y tiendas, salud y cultura permanecerán abiertos. Sin embargo, se aplicará el criterio de sana distancia para limitar el cupo. Así que no te me acerques. Ay, tú sí, serás de oro, decíamos de chicos. Tú no me toques, porque es la sana medida que se está tomando. Que se revisarán diariamente con la Secretaría de Salud y pueden variar en cualquier momento. Esta pausa no significa suspensión de la vida cultural. Así que, todas esas medidas y muchas más estarán sorprendiendo a la gente que ahora está enclaustrada. La vida cultural existe como para decir no se va a suspender. Está muy menguada la vida cultural. Pero sí esto, yo ayer besé a la señora que abre la puerta en radio y el empellón que me dio, no limetangere. No limetangere, así dice Jesucristo resucitado. ¿Cómo? No me toques. No limetangere, no me toques. Claro, él no lo dijo en latín. Pero claro que no, lo dijo en arameo. También la señora de la puerta no me lo dijo en latín, me lo dijo en el más indignado de los españoles. No, no la amuele, algo por el estilo. Pero sí, sí tuvo que hacer muchas cancelaciones en las visitas a museos y todo eso. Hay visitas en museos que estaban programadas con un mes, mes y medio por grupos que asisten y que ya les dijeron que tendrán que esperarse hasta que esta situación pase porque algunos de esos lugares van a cerrar, no solo limitar la asistencia. Había un juego infantil muy interesante que nos obligaba a correr, a movernos, a tener actividad infantil, la roña. Y efectivamente tenías que escapar de quien se te acercara y te tocara porque ya estabas... Inmovilizado, ya no te podías mover hasta que alguien te desencantara. Ese es los encantados que asisten. Quedas encantado, sí. La roña es otra. Era de correr y correr y correr para que no te tocara el que tenía la roña. Sí. Y él se decía, tú la traes. Ya él se libraba de la roña y se la pasaba al otro. Pues yo, sin querer, le dije a la señora, sin decírselo, tú la traes. Este roñoso. Critican al presidente porque abraza, saluda, hasta con beso a personas que se le acercan muy efusivas y a niños. Y entonces responde nuestro presidente, será el subsecretario de salud quien me diga cuándo deje de realizar giras, de saludar, de abrazar y dar besos. Cuando él me diga, él me va a decir, él me va a decir en la etapa de atención que está considerada, porque hay todo un plan. Él me va a decir, no es conveniente que se reúna con mucha gente y ya no debe de ir a esos actos, ni saludos, ni abrazos, ni besos, nada. Él me va a decir cuándo. Pues yo le diría, señor presidente, con todo respeto, que usted tiene la gran responsabilidad de mandar en este país y debe cuidarse mucho más que los otros 100 millones y pico de mexicanos. Porque todos estamos dependiendo de su salud, de su trabajo, de su participación en actividades que afectan a todo el país. Entonces yo le pediría atentamente que se cuide por todos nosotros. Ya te metiste como la suegra en un argüende, en un chisme. Sí, él ya lo dijo con toda claridad, todas las medidas que se tomen en este asunto, será lo que digan los científicos, los encargados de la salud de todo México. Y ahorita lo está remarcando. Cuando este señor es el encargado de salud, con un puesto muy importante, me diga que ya deje de expresar así mi euforia, mi gusto o mi saludo, entonces lo haré. Bueno, el chiste es a ver si se anima el que le debe decir eso, porque no es fácil ir con el mero mero y decirle deje de hacer esto. Yo recuerdo cuando la época de los romanos, que las envidias y los argüendes crecían y a veces hasta asesinaban a algunos. Había un hombre encargado de acercarse y decirle... Recuerda que eres humano. Yo, se me hace la cosa más fácil, que él tiene su jerarquización muy clara, cuando con buenas maneras, sin ningún género de mala intención le diga, ahora sí ya llegamos a esta etapa. No hay problema. Digo yo, no tiene problema. Si además le dijo él, usted es el encargado de decirme a qué hora, cuándo, cómo. Está clarísimo. No es que no se atreva, simplemente es su obligación y se lo puede decir, pero con la mayor tranquilidad. Ahora sí ya es peligroso. Ahora sí se acabó el besuqueo. Y punto, final.